Muchas gracias. Aplausos. Y las ciudades tan complejas que hemos creado los seres humanos. También ha pasado algo extraordinario en las últimas décadas. Y es que en el proceso de miniaturización ha permitido crear una revolución digital. Y hemos pasado de estos ordenadores que ocupaban habitaciones enteras. Este, como veis aquí un ejemplo, es el primer ordenador electrónico que tenía 19.000 tubos de vacío. A crear estructuras que tienen más de 1.000 millones de transistores que caben en el ancho de una uña. Y esta tecnología permea nuestras vidas. Los microprocesadores y la tecnología que hemos creado en el área de la electrónica es lo que permite que funcionen los teléfonos electrónicos. Es lo que permite en los coches que avance la electrónica. También lo vemos en nuestras pantallas planas, en el internet, en los supercomputadores. Está en todos los aspectos de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha permitido que esto sea posible? Lo que ha pasado es que, por primera vez en la historia, los seres humanos somos capaces de fabricar a una escala que es menor que un milímetro. Durante miles de años, los seres humanos fabricábamos la dimensión mínima que éramos capaces de crear. Era de en torno a un milímetro. Y en los últimos 50 años, particularmente, hemos ido de crear estructuras y diseñar y fabricar a la escala casi atómica. Este es el elemento esencial. Y hoy vamos a hablar de cómo se crea en esta escala. Fundamentalmente, el avance en términos de producción ha ido ligado a la industria de los semiconductores. Antes de que hablemos de cómo se fabrica y qué nos permite hacer, vamos a hablar un momento de la escala de las cosas. Y empecemos por el milímetro. Un milímetro, cuando hablamos de un nanómetro, por cierto, es la millonésima parte de un milímetro. Un millón de veces más pequeño que un milímetro. Un grano de arroz tiene un ancho de unos 2 milímetros. La aguja para coser, unos 750 micras. Vamos a otro factor de 10. El pelo humano tiene un ancho de unas 50 micras. Todavía esto es enorme. Vamos a un grano de polen con una escala de unas 10 micras. Los glóbulos rojos y blancos de la sangre, también una escala de 5 micras. Todavía muy grande todo. Un cromosoma humano que tiene una dimensión de una micra. La longitud de onda de la luz que vemos a nuestro alrededor tiene una dimensión de unos 500 nanómetros. Avanzamos otro factor. Un virus que tiene un tamaño de unos 90 nanómetros. Pues bien, los transistores que tenéis vosotros en vuestro bolsillo tienen una dimensión ya de 45 nanómetros. La mitad del tamaño de un virus. Y quiero que reflejéis la complejidad asociada que hay. Hay diferentes materiales. Veis ángulos rectos, algunos curvados. Eso se está fabricando y lo tenéis cada uno en vuestro bolsillo. Seguimos una escala, ya la escala atómica. Y ya a final de los años 80 en IBM, Don Aigler fue uno de los primeros seres humanos que fue capaz de manipular átomos. Y ahí veis el logotipo de IBM escrito con átomos de xenón. Hemos sido ya capaces de manipular escala atómica. Pues si vemos estas estructuras, estas ciudades de enorme complejidad, que hablamos que tenemos transistores de 45 nanómetros la mitad del tamaño de un virus. Y lo que estamos hablando es cómo integrar más de mil millones de estos transistores con una serie de detalles. Que cada uno, a día de hoy, cuesta menos imprimir un transistor con esa complejidad que hemos visto que imprimir una letra de un periódico. Y un pequeño detalle más. Como somos muy masoquistas, nos hemos autoimpuesto en la ley de Moore que cada dos años vamos a reducir el precio a la mitad. Pues lo que es extraordinario es que a lo largo de un siglo este incremento de que cada dos años mejora la capacidad de cálculo se ha seguido. Y como veis aquí, la mejora no es de 10 veces mejor o 20 veces mejor, sino de más de mil billones de veces mejor en 100 años de progreso. Pero como sé que esto no significa casi nada con tantos ceros, vamos a compararlo de si el consumo de los coches avanzara a la misma velocidad que los semiconductores. Lo que querría decir, y simplemente empezando en 1970, para no empezar en 1900, es que si tuviéramos coches que consumen 10 kilómetros por hora en 1970 y avanzara a la misma velocidad que los semiconductores, podríamos conducir más de 10 millones de kilómetros con un litro de gasolina. Lo que quiere decir es que podríamos dar la vuelta al mundo 262 veces con un litro de gasolina. Pero bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos crear más de mil millones de transistores en esta dimensión? Simplemente voy a compartir con vosotros tres ejemplos de máquinas que permiten este nivel de producción. El primero que os tengo que explicar es el proceso de la litografía. Imaginaros un proceso que es parecido a la fotografía. ¿Cómo funcionaba la fotografía antes de las cámaras digitales? Tenemos una lente. Adquirimos los fotones, la iluminación de la imagen que queremos capturar. La lente es capaz de focalizar esos fotones en una superficie que tiene un material fotosensible que una vez que está expuesto se produce una reacción química que lo podemos poner en un proceso de revelado y la imagen latente aparece. Pues imaginaros un proceso parecido donde se crea una retícula que contiene un patrón y ahora no os voy a describir cómo se crea. Pero hay una lente, las lentes más complejas que hace la humanidad, que reduce esa imagen a la oblea de silicio que es donde voy a fabricar el chip. Pero lo tenemos que hacer extremadamente rápido porque al final queremos que sea muy asequible y sea muy barato. Y se tienen que crear máquinas que son joyas de la ingeniería donde se tiene que mover esta retícula a más de dos metros por segundo en dirección opuesta a la oblea de silicio que se mueve a medio metros por segundo que se controla la posición por interferometría láser y se puede crear miles de millones de estos patrones en tiempo real que veis ahí con desviaciones menores de 100 átomos en una distancia de un metro. Es absolutamente extraordinario. Una vez que hemos hecho esa exposición en la oblea de silicio podemos ponerlo en un proceso de revelado y aquí estáis viendo unas imágenes del proceso de revelado en acción donde el material que ha sido expuesto a esa iluminación en el proceso químico de revelado como hablábamos en la fotografía podemos extraer y crear una topografía con dimensiones nanométricas. Un segundo ejemplo. Ahora que ya sois expertos todos en cómo fabricar en esas dimensiones tenemos que visualizarlo. ¿Cómo vemos? Esto es un ejemplo de una máquina que nos permite obtener imágenes a escala atómica. Lo que veis aquí abajo a la derecha es un modelo del pentaceno que igual habéis estudiado en química en el colegio y veis que tiene una estructura hexagonal. Pues bien, la imagen de la derecha es una imagen que obtuvimos el año pasado con un microscopio de estas características que permite demostrar y ver que esa estructura hexagonal es exactamente como funciona la naturaleza. Esa es la estructura en sí. Podemos resolver los átomos y las conexiones que hay entre los átomos. Y esto funciona con una estructura piramidal parecida. Imaginaros que tenéis un dedo y pasáramos el dedo con los ojos cerrados por una superficie y el dedo fuera trazando el relieve. Con el movimiento de nuestro dedo podríamos inferir el relieve. Pues eso, pero hacemos un dedo a escala nanométrica y con técnicas muy avanzadas podemos reconstruir las estructuras que veis en la superficie. Os voy ahora a enseñar la tercera y última máquina donde vamos a aprender cómo depositar materiales, cómo extraer materiales, mientras lo visualizamos. Os lo explico muy sencillamente y vais a ver un vídeo magnífico creado por Dan Picard y Hayden Park antiguamente en Stanford. Vamos a tener un haz de electrones que lo vamos a barrer y nos va a permitir ver qué estamos fabricando. ¿Vale? Esa es la visualización. Vamos a tener también un sistema que podemos depositar partículas muy energéticas que nos va a permitir remover material. Y también vamos a tener la capacidad de inyectar un gas para depositar nuevos materiales. Lo que vais a ver aquí es un vídeo. Veis una moneda, tenemos una membrana de diamante y veis un micromanipulador que se está acercando a esta membrana que tengo ahí. La distancia entre esas dos flechas es la mitad de un pelo humano, 25 micras. Y ahora estamos bombardeando con iones y estamos extrayendo el material, como si fuera una excavadora. Se está bombardeando y es lo que estáis viendo. Y el objetivo va a ser crear y extraer un trozo del material que veis ahí porque lo vamos a depositar en otro área. Bueno, he puesto una superficie, al principio se ha puesto una superficie de platino para proteger el área que quiero extraer. Veis que ya se ha hecho un agujero en ambas partes y lo que ha quedado en medio, ese puente, es lo que vamos a extraer con el manipulador. Pues bien, ahora sacamos, atraemos de nuevo el manipulador y ahora vamos a depositar material como si fuera una soldadura. Se acerca a la membrana, se ha roto, no pasa nada. Lo quitamos de nuevo, depositamos material y se puede extraer esta membrana. Y ahora se va a depositar en otro área donde hay un agujero. Es un proceso muy complejo, no tengo que explicar para qué funciona, pero quiero que veáis el tamaño y la capacidad de fabricación que existe. Aquí se va a depositar en el área, vais a ver un agujero, se van a hacer las últimas soldaduras para depositarlo y que quede adjunto a la fabricación. Veis que queda hasta las cuatro soldaduras, se extrae el micromanipulador y se hace la última deposición. Pues bien, imaginaros ahora que habéis visto un ejemplo de tres máquinas, pues cientos de máquinas más. Imaginaros ahora miles de ingenieros y que alguien os dé tres o cinco mil millones de dólares y ya podéis hacer una fábrica de semiconductores. Y este es un ejemplo de la fábrica que tenemos en IBM, en Nueva York, que vais a ver que está totalmente robotizada. Aquí veis los robots que manejan las obleas de silicio donde vamos a fabricar estos semiconductores y veis que se manipulan porque tienes que crear una cámara limpia, porque una mota de polvo es mucho más grande que el tamaño del transistor que estás fabricando. ¿Veis los robots? Este es el proceso de deposición de la resina fotosensible que permite crear el proceso litográfico. Aquí veis imágenes donde se inspecciona de manera automática los patrones que se han creado. Y al final del día, después de miles y miles de pasos a más de un mes de proceso continuo con cientos de máquinas y de complejidad, se crean estas obleas de silicio que contienen cientos de chips y cada uno es una pequeña ciudad con miles de millones de transistores más pequeños de un virus, todos interconectados, todos funcionando y cada vez es más barato. Y esta es la base que proporciona la revolución digital que todos disfrutamos. Lo maravilloso es que con el proceso de esta creación, de esta capacidad de los seres humanos de diseñar, ver y fabricar a la escala atómica, podemos aplicar esta tecnología a otras áreas. Esto es un proyecto que estamos empezando en IBM de secuenciar el ADN de manera electrónica. Os he enseñado hace un momento que ya sabemos cómo hacer agujeros en superficies. Lo habéis visto, que vosotros también ya sois expertos. Y veis que vamos a tener una superficie, vamos a hacer un agujero y la idea es conseguir una secuencia de ADN y ponerla en solución y ser capaz de pasar el ADN en este agujero de dos nanómetros que contiene una serie de capas, una metálica y otra aislante, que nos permite controlar el movimiento del ADN de manera individual, de tal manera que podamos pasar una corriente e interrogar de manera electrónica el ADN y hacer esa secuenciación. Si ahora reflexionamos con esa tecnología que tenemos y pedimos, ¿qué le queremos pedir a la tecnología? En el área de las tecnologías de la información y la comunicación, pues le podemos pedir ordenadores que sean mil millones de veces más potentes que los de hoy. ¿Pero para qué? Pues creemos que queremos sistemas que sean capaces de aprender con nosotros y que nos ayuden a tomar decisiones para obtener mejores resultados, que eso luego tendremos una discusión sobre inteligencia artificial, pero queremos que con personas en el centro, que los ordenadores nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Podemos pedir a la tecnología en el área de energía que nos proporcione energía renovable de alto rendimiento y bajo costo. O baterías que duren 750 kilómetros en hora con una sola recarga. Podemos pedir mejora de los diagnósticos médicos. Podemos pedir nuevas fuentes de agua potable. O agua limpia eliminada de contaminantes. Lo que es maravilloso de poder trabajar en la frontera de ciencia y tecnología es que en todos esos problemas que tiene la humanidad puedes hacer algo por ello. ¿Puedes resolver estos problemas? Estos son todo ejemplos de proyectos que tenemos en marcha en IBM y en IBM Research. Desde cómo realizar esos avances tecnológicos en semiconductores y en ordenadores a nuevos materiales para células fotovoltaicas, nuevos materiales para baterías de 750 kilómetros. Hemos hablado también del secuenciador de ADN, chips microfluídicos, agua. Y os dejo con una reflexión, con dos reflexiones. Pese a que hemos avanzado tanto, todavía somos unos novatos en tecnología. Si miremos lo que consigue hacer el cerebro humano, que con un consumo de energía de 20 vatios, básicamente de una bombilla de bajo consumo, es capaz de hacer más de 10 a la 16 cálculos por segundo. Y cuando estamos hablando del ordenador que vamos a construir en IBM que va a ser capaz de hacer 10 a la 15 cálculos por segundo, ya se aproxima al cerebro. Lo que pasa es que consume una pequeña central nuclear casi, lo digo en broma, pero consume una barbaridad. El cerebro es capaz de hacer eso y con un proceso enormemente complejo con el gasto de una bombilla. Y os dejo otro ejemplo del charrán ártico, cuando hablamos de nivel de integración y sofisticación que nos dice que todavía somos unos novatos. Este es un pájaro que pesa 100 gramos, vive 30 años y viaja más de 2,4 millones de kilómetros en su vida, el equivalente de tres viajes de ida vuelta a la Luna. 100 gramos es capaz de volar, de ver, de comer, de navegar, detecta el campo magnético de la Tierra. Ese es un nivel de integración que todavía no podemos ni soñar con la tecnología que tenemos hoy. Y acabo con la agenda del futuro, que la agenda del futuro es ni más ni menos que construir un planeta más inteligente. Un planeta donde usamos la tecnología que hemos creado para resolver problemas que tenemos todos y en la sociedad. Desde la congestión del tráfico que podemos tener en nuestras ciudades, al acceso del agua, a la gestión de desastres. Todas estas áreas es lo que nos va a permitir el progreso y la sostenibilidad en el mundo. Y con esto acabo para daros las gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.